Gandy Porque pasas por niño bien Y ahora te creen que sos un gran bacán Mas yo se da en ti Que sos un seco y en el barrio Se comen tan pulería para tu mar Cuando sepan que solo sos confidente Tus amigos del café te espiantarán Has nacido en una cuna de malevos calaveras De pimillos y otras ervas Sin embargo, quién diría Que en el circo de la vida Siempre fuiste un gran chavo Entre la gente de Lampa No has tenido por formarse Porque baten los pimidos Que se ha corrido la bolilla Y anjunao que sos un gran batidor Dandy En vez de darte tanto corte Pensa un poco en tu viejita Y en su dolor Tu pobre hermana en el tal ser Su vida entrega con entero amor Y por las noches Su almita enferma Con la de tu madrecita En una sola Sufriendo está Cuando un día llegue a nevar tu cabeza A tu hermana y a tu vieja Llorarán Has nacido en una cuna de malevos calaveras De pimillos y otras ervas Sin embargo, quién diría Que en el circo de la vida Siempre fuiste un gran chavo Entre la gente de Lampa No has tenido por formarse Porque baten los pimidos Que se ha corrido la bolilla Y anjunao que sos un gran batidor Que se ha corrido la bolilla Que se ha corrido la bolilla Y anjunao que sos un gran batidor Que se ha corrido la bolilla Gracias.